Música Especial de Prensa en Iquique Televisión en esta oportunidad desde las dependencias de la Seremia de las Culturas, las Artes y el Patrimonio precisamente para conversar con la subsecretaria de las Culturas y las Artes, Andrea Gutiérrez Subsecretaria, bienvenida a Iquique Televisión, bueno, en su casa Sí, muchas gracias, estoy acá en esta sede hermosa, digámoslo, hermosa sede de la Seremia de las Culturas Partamos al tiro, por cierto, ayer estuvo usted en el Teatro Municipal y viendo las obras yo recordaba un poco cuando partió esta historia, recuerdo que Luciano Groscoque era el ministro en el primer gobierno de Viñera, entonces es un sentimiento largamente anhelado por nuestra comunidad y me gustaría que nos contara un poco cómo lo vio, ya falta poco, estamos expectantes han pasado generaciones, digamos, que no han podido, cierto, ver obras en el Teatro Municipal que es tan lindo y que tiene una de las mejores acústicas, dicen, de los teatros de nuestro país Sí, bueno, quede bien optimista porque hay un avance muy considerable de las obras destacar mucho a los equipos de trabajo, un equipo además particularmente conformado por mujeres que es una cosa inédita en las obras de esa envergadura pero ahí hay un trabajo muy delicado de recuperación, de restauración y la verdad es que ese equipo está trabajando muy motivadamente por terminar las obras para el 2023, que es lo que está proyectado en la cronología de trabajo y la verdad yo quedé fascinada con cómo va el avance, va bastante bien se ve que va a buen ritmo, así que esperemos que el próximo año se abran las puertas por fin después de 12 años, entiendo, de espera en que este teatro ha estado cerrado y la verdad que es muy, muy necesario tanto para los artistas, los creadores de la región como para las comunidades, un espacio de encuentro que es bien reemplazable donde uno puede ver expresiones artísticas de gran magnitud un encuentro comunitario que va a ser muy hermoso es como una de las pocas regiones que tiene en el espacio principal no puesto ahí un teatro, eso es muy bonito, es muy relevante y espero de verdad que se reactive pronto Hay dos derivadas de este tema del teatro municipal una es la gestión, porque una vez que tenemos el teatro bueno, hay que gestionarlo no es fácil traer ciertos grandes espectáculos, grandes compañías estamos muy lejos del centro del país ¿Cómo se visualiza esa parte? ¿Cómo se gestiona? ¿Hay que generar alguna suerte de alianzas? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo lo han pensado ustedes? Sí, bueno, nosotros lo primero yo creo que es establecer así como el diseño y el proceso de refacción y de recuperación del teatro municipal ha significado una serie de actualizaciones en virtud de las tecnologías, en virtud del cambio del tiempo de la revisión de los materiales también los modelos de gestión a lo largo del tiempo y de los años han ido sufriendo modificaciones una de las suertes que tenemos que hoy día se vaya a abrir el teatro es justamente que tenemos una vasta experiencia a nivel nacional para poder observar los distintos modelos de funcionamiento de un teatro y yo creo que lo más importante es que tengan las identidades de los territorios a los que pertenecen que puedan efectivamente brindar la posibilidad de ver grandes espectáculos espectáculos de carácter nacional e internacional pero que eso también se combine con los artistas y los creadores de la región acá yo tuve la fortuna ayer de ver la orquesta regional hay un elenco estable de ballet existen una serie de agrupaciones folclóricas de músicos, de música yo creo que hay que nutrir y hay que pensar particularmente desde la propia región potenciar digamos los elencos locales totalmente, es decir totalmente porque además va a ser la manera de poder ir creciendo culturalmente en la medida que existen espacios idóneos, dignificantes, adecuados donde se pueden desarrollar los artistas y los creadores no tenemos solo que mirar hacia afuera sino que también podemos hacer una gran plataforma regional y eso además le va a dar la particularidad y la identidad y yo creo que va a ser un escenario privilegiado son muchos también los artistas que anhelan que este momento llegue yo publicamos ayer la visita y muchos artistas comentaban por fin vamos a poder ir a la región a visitarla y yo creo que eso también va a ser una sinergia muy bonita a propósito de eso, disculpe subsecretaria cierto, me falta la otra pata digamos de la historia que es la infraestructura pero no puedo dejar de preguntarle también por la falta de espacios de cierta formación en una región como esta y se quejan mucho los artistas no existen obviamente escuelas de arte en fin, hay una tremenda demanda en ese sentido porque muchas veces la gente dice pucha no, no tengo, no cumplo los requisitos cierto, yo no he estudiado la mayoría de las personas ha llegado cierto, por amor al arte en definitiva y por talento pero falta eso y acabo de ver que en la región de O'Higgins se creó una academia de arte y oficio cierto, que es muy interesante y de repente a lo mejor son ejemplos a imitar y también, no son cosas del corto plazo obviamente pero proyectar un poco ese tema acá en la región si, lo hemos estado hablando con la Ceremi y la verdad hemos estado hablando también con una red de universidades en la zona sur están bastante coordinadas las universidades públicas por ejemplo, para generar espacios de formación y perfeccionamiento tenemos que hacer todavía iniciativas como esa en la zona norte que permitan ir entregando herramientas algo que hay que entender de la formación cultural y artística es que es permanente por lo tanto, todo el ámbito de las capacitaciones el ámbito de la formación es algo que ocurre todo el tiempo en el sector cultural y artístico y ahí hay que hacer un trabajo mancomunado pero también reconocer otros espacios donde se desarrolla este trabajo escuela, cierto, que se puedan relacionar con universidades para brindar esas especialidades poder generar una sinergia de formación es verdad lo que tú señalas los artistas, los creadores, los cultores de la región anhelan espacios de formación y también espacios de certificación de ciertas disciplinas como el circo, la artesanía cierto, que permitan ir certificando los avances y los perfeccionamientos que se realizan y en ese sentido la Ceremi ha establecido ya las puentes y las primeras conversaciones para poder generar estos espacios de formación así como sucedió en O'Higgins y estas iniciativas y eso es bien interesante como hoy día estamos trabajando como gobierno con un foco descentralizado que cada una de las regiones reconozca sus necesidades más urgentes y ponga ahí el foco, cierto, de trabajo y desarrollo político en estos próximos años así que yo creo que muy pronto vamos a tener ahí algunas noticias que nos permitan brindar a la comunidad porque efectivamente con nuevos escenarios nuevas plataformas la formación también es tremendamente urgente para que tengamos los mejores niveles cierto, en materia de formación artística sí, y a propósito, cierto, de infraestructura le decía yo, faltaba esa patita porque también es un sentimiento de los artistas sobre todo en nuestra ciudad, cierto de tener algún teatro moderno bueno, vamos a tener este teatro municipal pero no nos reúne probablemente las condiciones para hacer todo tipo de cosas y además hay una demanda tan alta, cierto y uno dice, bueno, tenemos el centro cultural de alto auspicio, cierto, que está impecable tenemos un centro cultural en Pozo Almonte también, donde la empresa privada invirtió, cierto, en un espectacular centro cultural pero falta uno acá en Iquique uno moderno, digamos, cierto ¿qué posibilidades hay de hacer un proyecto? uno ve de repente acá proyectos en la región cierto, de 2.000, de 3.000, de 5.000 de 10.000 millones y de repente dice uno pero esta región tiene los recursos hay empresa privada entonces, ¿qué falta? falta gestión, falta moverse un poco para tener un centro cultural como el que tenemos en auspicio, por ejemplo yo creo que hoy día estamos en un excelente escenario político en cuanto a las voluntades para sacar adelante esos proyectos yo tuve la fortuna de reunirme con el gobernador y poder proyectar y ver que él mismo proyecta la creación de infraestructura de carácter cultural y comunitario para el desarrollo de la región y eso ya es un punto de partida muy importante y ese deseo no es solo un deseo él quiere poner esto en una cronología de tiempo de hecho parte de su equipo va a viajar a Santiago a reunirse con nuestro equipo de infraestructura cultural vamos a visitar también algunas infraestructuras para poder apoyar ese proceso y ver también cuál es el espacio más idóneo que hoy día se requiere porque lo que tú señalas es muy cierto respecto por ejemplo al auspicio tiene una tremenda demanda ese espacio es un espacio maravilloso pero que también hoy día necesita algunas mejoras de infraestructura que entiendo que además el gobierno regional está dispuesto ahí el Corea a asumir porque es muy utilizado muy demandado por otra parte el centro de artes escénicas que hay en Pozo Almonte que también ahí requiere por ejemplo mejora en materia de parrilla de luces cierto de infraestructura que son pequeñas cosas que de repente se pueden adquirir mediante del gobierno regional pero también los fondos de infraestructura que nosotros tenemos de hecho ahora mismo abierto en el Ministerio de las Culturas para eso son los recursos de infraestructura nosotros sabemos el Ministerio además conoce muy bien que la infraestructura cultural no es algo que se arma y uno se desentiende es un proceso después vienen procesos de mejora de mantención hermanado de los modelos de gestión cierto como tú señalabas y eso es un trabajo permanente que hay que ir haciendo pero que además no puede hacer una institucionalidad sola ahí se requiere voluntad política que es uno de los motivos por los cuales yo viajé poder encontrarme con el gobernador hablar con las autoridades visitar los lugares para ponernos a disposición también de ser parte de este ecosistema cultural que saca adelante infraestructuras para la región de Tarapacá existen proyectos también de organizaciones para poder levantar infraestructura que vienen impulsándose mucho tiempo y nosotros vamos a estar disponibles a cooperar en todos esos proyectos tenemos como te digo fondos y focos de infraestructura también para comunidades más pequeñas ayer me hablaban de Guara de Pica tenemos hoy día en unas semanas más saldrá un fondo de infraestructura para comunidades con menos de 50.000 habitantes que también es bien importante porque no todas las infraestructuras tienen que ser enormes gigantescas o teatros pueden ser las que requieran las comunidades de acuerdo a cómo se desenvuelven culturalmente y ahí vamos a estar siempre disponibles a ser un agente colaborador otra de las falencias que tenemos en la región es que de repente hay proyectos que requieren continuidad y pasa a propósito de la orquesta regional cierto que tuvimos un primer proyecto una primera orquesta esa orquesta no pudo continuar pasaron varios años ahora tenemos una segunda orquesta pero que funciona en virtud de un proyecto que tiene una fecha de inicio y una fecha de término entonces uno dice bueno, ¿qué va a pasar el día que se caen las lucas digamos si esto va a funcionar para financiar esta orquesta porque los músicos se quedan sin nada la ciudad se queda sin nada de hecho muchos de los músicos que eran de la primera orquesta se fueron algunos están fuera del país incluso ¿cómo se le da continuidad a proyectos tan importantes y relevantes como estos? sí, yo creo que ese es el punto clave del que tú señalas la sostenibilidad y ese es el avance que estamos haciendo en la diversificación de formas de financiamiento nos importa mucho generar sostenibilidad en las organizaciones del sector cultural sobre todo con aquellas que finalmente cumplen un rol público y ese es el caso de la orquesta regional ahí hay muchas músicas y muchos músicos que hicieron apuestas incluso de venir a vivir a la región para poder impulsar este proyecto y nosotros tenemos que estar a la altura de ese desafío que ellos han emprendido y porque además también junto con la FOGI generan escuela continuidad muchos de los integrantes hoy día de esa orquesta son anteriormente integrantes de la FOGI no podemos cortar esa cadena tan virtuosa ¿cierto? de trabajo y estuvimos hablando ayer tuve la posibilidad de compartir con el director con Jonathan como él ha impulsado este esfuerzo y poder decirle también que vamos a buscar caminos para la sostenibilidad para que esto no sea un proyecto que se va renovando que no funcione con el modelo que está funcionando queremos que tenga un espacio más sostenible nosotros tenemos un fondo destinado a orquesta hay una algunas detalles ¿cierto? que tenemos que hacer calzar con las particularidades de esta orquesta para poder apoyarla pero esa es nuestra voluntad a mí me parece muy lúcido lo que ha visualizado también la Ceremi de cómo finalmente un proyecto así si está dependiendo de un mecanismo tan frágil como el que tiene actualmente está todo el tiempo en riesgo de desaparecer ¿no? así que nosotros vamos a hacer un esfuerzo de colaboración para que sea sostenible no queremos que se pierda la orquesta regional nos parece que hay muchas personas que han puesto ahí intención vocación corazón y muchas capacidades y ayer yo que tuve la fortuna de asistir a ese concierto y se genera esta sinergia también con un artista regional con Álvaro que nos sorprende con una creación propia que se estrena en la región a partir de la orquesta no podemos cortar esa cadena virtuosa así que vamos a encontrar mecanismos de sostenibilidad para ese trabajo ok subsecretaria bueno queremos agradecerle que nos haya acompañado en esta entrevista nos haya dado buenas noticias también cosas que vienen interesantes así que muchas gracias por estos minutos no gracias a ustedes y sobre todo además de la entrevista gracias a ustedes por el trabajo que realizan porque es tremendamente importante poder tener estos medios en las regiones acercarnos y conversar de los temas que estoy seguro que a todas y a todos nos interesa muchas gracias especial de prensa en Iquique Televisión en esta oportunidad con Andrea Gutiérrez subsecretaria de las culturas y las artes aquí en dependencia precisamente de la Ceremi gracias 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 por ver el video.